...pasar, estamos con ese corazón alteradísimo. Oye, pues que ha ganado la española, ha ganado Natalia. Oye, a mí también me han dado la rusa, ha repartido por todos los lados. Es que una carrera que es así de perra, es lo que tiene. Porque de arranque, mil y un codazos, en la última vuelta hemos estado aquí en Zonamixta mirando la carrera... ...y se ha repartido por arriba, por abajo y por medio. Puedes verlo. Es una pesada, es que... yo no sé. ¿Tú cómo lo ves? Es que Natalia no... Espacio para pasar, hay. Yo ahí no sé lo que veo, la verdad. Me he puesto nerviosa y no lo he visto. Mira la hora, la toma trasera. Pues que ha querido defender la cuerda y la marroquí... ...o no, la burka. Burka, pues quería meterse a toda costa y no la ha dejado Natalia. Es defensa de una, ¿no? Estamos aquí en vilo, eh. Natalia, que no sonríe todavía, ha cogido la bandera española, pero no sabe exactamente lo que va a acontecer de aquí a unos minutos. Pues yo creo que vamos. Como no se lo den, ha quedado campeona del mundo. De 1.500, o sea, que fenomenal. Bueno, a ver si esta sonrisa, esta alegría se puede transmitir a los jueces de competición de este... ...mundial de Berlín. ...porque Natalia está entre quiero y no puedo y pendientes de que llegue aquí. Es que yo no lo veo ni... Es que yo no sé... No sé. ¿Tú cómo lo ves? Yo te digo que... Yo te digo, ayer ya me entrevistó Usain Bolt. Yo te digo que despacio hay para pasar. Pero claro, es una cosa que depende de los jueces de competición, Nuria. ¡Ay, Dios mío! Vamos, yo creo que es campeona. Y si no lo es, pues es que para todo el mundo es campeona. Vamos a ver otra vez la repetición. Es que no me lo puedo creer, mira yo dónde voy. ¡Ay, Dios mío! Tenía que haber ido más adelante. Pero tú has salido muy ambiciosa colocándote delante. No sé si me pasa igual. Voy delante y digo, ¡ay, qué bien voy, qué bien voy colocada y tal! Y de repente me debo despistar. A ver si Natalia se puede acercar rápidamente aquí a la posición de zona mixta de Televisión Española para saber exactamente qué sensaciones puede tener ella, que todavía está en ese impasse de nerviosismo, para saber exactamente qué va a pasar finalmente. Nuria, lo que está claro es que ella estaba, de hecho, ha cruzado la línea de meta primera y ella estaba en un tremendo momento de forma. Está, de hecho. Está en un momento de forma increíble. Yo ya la había visto en eliminatorias y era una de mis favoritas. Ella. Y yo la segunda. Digo, a ver si yo también puedo rascar algo. Es que además en este campeonato es que ha sido la carrera tan rara, tan así perra, que es lo que tiene. He visto con ella aquí cuando habéis cruzado meta que le decía, ¡No sé, no sé, no sé! Mira que eres campeona, vete a por la bandera. Vamos, soy yo. Yo lo estoy celebrando y oye, que me dicen que no, pero bueno, por lo menos me he celebrado algo. Vamos a ver si puedo.